¡Agua, cabón y escobeta! ¡Agua, cabón y escobeta! ¡A las mujeres se les respeta! Y también este 8 de marzo, el presidente de Siguateutla, Miguel Ángel Morales Morales, junto a la presidenta del DIF municipal, Petra Morales, realizó una marcha en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, donde decenas de mujeres indígenas de diferentes comunidades caminaron exigiendo respeto y hacer valer sus derechos en un acto de lucha y reconocimiento hacia la importante labor que realizan las trabajadoras, además recordando el origen del por qué reunirse en este día. En el municipio de Siguateutla se realizó una marcha donde niñas, jóvenes y adultas conmemoraron el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La señora Petra Morales y el alcalde Miguel Ángel Morales Morales encabezaron la marcha reconociendo la lucha de la mujer, especialmente en las comunidades. ¡Se les rozan sus cuerpos, no desaparecen! ¡No olvides su nombre, por favor, señor presidente! Unidas avanzaban hasta llegar a su destino, donde se recordó la importancia de respaldarse entre mujeres. Hoy es un día muy especial, hoy en el Día Internacional de la Mujer se celebra la lucha de las mujeres y los logros alcanzados. Y bien dicen que quien no conoce su historia está condenada a repetirla, por lo que es necesario recordar que este día no debe ser un símbolo de festejo, sino un recordatorio de cada una de las mujeres que han levantado la voz a lo largo de la historia por ellas, por las mujeres y por las niñas de las nuevas generaciones. Me da mucha emoción poder hablar con ustedes y hacer justicia a todas aquellas que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Me siento muy feliz de ver que hemos despertado, que nunca más vamos a dejarnos, y el que se atreva a tocar a una de nosotras, nos tocarán a todas. Hoy tomamos las calles porque nos queremos vivas, nos queremos alegres, nos queremos iguales, apoyándonos igual que siempre lo hemos hecho. Nos queremos en lucha. Somos valientes, somos fuertes, somos inteligentes, somos hermosas, somos residentes, somos mujeres. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. ¡Vengan las mujeres! ¡Vengan las mujeres! Nunca como ahora, la presencia de la mujer ha tenido un papel muy importante para nuestro país, para nuestro Estado y para nuestro bello municipio de Siguateu, Tla Puebla. Históricamente, la conmemoración de la fecha fue impulsada por las reivindicaciones en reclamo del derecho al voto de la mujer y por el trágico hecho que en 1908 enlutó los Estados Unidos, con la muerte de 129 mujeres trabajadoras en la industria textil, que abogaban por el reconocimiento de sus derechos laborales. Hoy no se felicita cuando estamos en lucha, porque todavía hay que recordarnos vistiendo de naranja que la violencia de género se tiene que erradicar. Hoy no se felicita cuando estamos resistiendo para alcanzar derechos que por nuestra calidad de humanas nos deberían de conceder. El exhorto de hoy es asumarnos a poner la voluntad y determinación y que como mujeres optemos por el camino de la solidaridad. El presidente municipal Miguel Ángel Morales mencionó la importancia que la mujer tiene en su gobierno, por ello destacó que desde el 2018 su equipo se ha conformado en su mayoría por mujeres, trabajando para erradicar la violencia y desigualdad. Hoy no es un día para que nosotros los hombres hablemos, las desigualdades históricas nos han puesto muchas veces al frente a nosotros y a ustedes. Hoy es un día para escucharlas, de reflexionar sobre el papel tan importante que juegan en cada una de nuestras comunidades. Hoy es un día para recordar a las que ya no están, a las que seguimos buscando también. Es también un día para decir basta, basta de abusos a las mujeres, basta de violencia, ya basta. Hoy es un día para recordar a las mujeres, basta de violencia, ya basta de violencia, ya basta de violencia, ya basta de violencia, ya basta. Y nunca más minimicemos las demandas de cada una de ustedes. El gobierno municipal de Siguateutla finalizó el evento reforzando el compromiso de seguir trabajando con los diferentes sectores para una mejor sociedad. Nuestro gobierno desde el 2018 se ha encargado de darle la importancia a este importante sector que son ustedes las mujeres. Todos los días mi gobierno trabaja para erradicar la violencia contra las mujeres. No necesitamos que llegue el 25 de cada mes o el 8 de marzo de cada año. Todos los días mis compañeros y compañeras de trabajo tienen indicaciones precisas de mi gobierno y de su servidor de darle la importancia y de atenderlas a cada una de ustedes en sus necesidades que ustedes tengan. Cada uno de mis compañeras y compañeros que forma parte de este gobierno 2021-2024 sabe que mi propósito y que mi actuar como presidente municipal siempre ha sido enfocado a brindar especial atención a cada una de ustedes. Y ustedes lo saben, ustedes lo conocen, y ustedes lo han vivido, y ustedes han caminado y recorrido conmigo muchos momentos y lo seguiremos haciendo. No me voy a cansar de repetirlo, de que gracias a su esfuerzo, a su apoyo, a su trabajo y al compromiso que han tenido cada una de las mujeres de nuestro municipio y de nuestras comunidades es que se ha formado este equipo de trabajo y este proyecto de gobierno. Y quiero pedirle nuevamente a mi equipo que conforma este gobierno a que no nos cansemos de seguir trabajando para y por las mujeres. Nunca más sin ustedes, nunca más sin las mujeres. Vivan las mujeres de Siguateucla, vivan las mujeres serranas. Muchas gracias y que Dios las bendiga a todas. Para Contágiate 24-7, Liliana Durán.